Hola, mi nombre es Alejandra Brand, soy licenciada en nutrición con especialidad en clínica del departamento de cirugía del Hospital General de Enfermedades. El 28 de mayo de cada año se conmemora el Día Mundial de la Nutrición, por eso hoy vengo a hablarles sobre la importancia de la nutrición. Una adecuada nutrición es importante para poder prevenir enfermedades crónicas no transmisibles y también para ayudar a sanar enfermedades, como lo hacemos aquí en el Hospital General de Enfermedades. Una adecuada alimentación nos ayuda a promover un estilo de vida sano, a mejorar nuestro estado de ánimo, también nos ayuda a mejorar nuestra productividad y asegurar un estilo de vida saludable y una mejor calidad de vida. Es muy importante que tengamos hábitos adecuados para una buena selección de alimentos. Es muy importante dos factores, educarnos y la disciplina. ¿Cuál es la base de una buena nutrición? Yo considero que la base de una buena nutrición es poder tener un balance en nuestra ingesta de alimentos. No podemos siempre, todo el tiempo restringir a nuestro cuerpo de algunos alimentos, sino que tener un balance. Recordemos que todo en exceso es malo para nuestro organismo. Entonces con esto aseguramos de que le estamos dando a nuestro cuerpo lo que necesita y así podemos darle un adecuado funcionamiento a nuestro cuerpo. Existen diferentes tipos de alimentación, sin embargo en nutrición solo hay una. La nutrición es el proceso por medio del cual el cuerpo o nuestro organismo utiliza y aprovecha todos los nutrientes, minerales, vitaminas y energía de los alimentos para todos los procesos metabólicos que nuestro cuerpo realiza. Por otro lado tenemos diferentes tipos de alimentación o inclinaciones alimenticias, como por ejemplo omnívora que es la que generalmente la mayoría de los seres humanos practicamos o consumimos en donde nuestra alimentación sí está basada en proteína de origen animal. Por otro lado está la alimentación ovo-lacto-vegetariana o vegetariana, hay alimentación vegana, hay alimentación también un poquito más específica para los requerimientos de deportistas de alto rendimiento, también hay alimentaciones o inclinaciones de alimentación según ciertas religiones o temporadas del año. Por otro lado tenemos la nutrición hospitalaria o nutrición clínica en donde la enfocamos específicamente a diferentes patologías o procedimientos quirúrgicos como aquí lo hacemos en el Hospital General de Enfermedades. Ya discutimos sobre la importancia de una adecuada nutrición y una adecuada alimentación, sin embargo también es importante conocer cuáles son los procesos de la nutrición. Existen cuatro principales procesos que es la ingestión, la digestión, el metabolismo de los alimentos y la excreción de los alimentos. Para esto es importante darle de todos los grupos de los alimentos a nuestro cuerpo y no restringir ningún grupo de ellos, ya que hoy en día está un poco de moda estar restringiendo ciertos grupos de alimentos y esto crea un déficit y deficiencias para nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los principales grupos de alimentos? Están los carbohidratos, las proteínas que pueden ser de origen vegetal y de origen animal. Tenemos grasas, ¿verdad? Que también podemos hacer una mejor selección de grasas saludables. También tenemos la fibra que es importantísima para el funcionamiento del sistema gastrointestinal y también una adecuada ingesta de líquidos. Esto es importante para tener una adecuada hidratación de nuestro cuerpo, ya que aproximadamente el 70-80% de nuestro organismo está compuesto de agua y es importante y vital para todos los procesos y funcionamiento de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es importante educarse y conocer sobre esto para darle a nuestro cuerpo lo que necesita y así podemos evitar el progreso de ciertas enfermedades y complicaciones de la salud, evitar enfermedades crónicas no transmisibles y tratar y ayudar a sanar ciertas enfermedades o ayudar a la recuperación de los pacientes en sus procesos patológicos aquí en el hospital y en casa. Hoy en día existen muchas dietas de moda, populares o que podemos encontrar en internet que pueden resultar perjudiciales para nuestra salud. Muchas de ellas fueron estudiadas específicamente para ciertas patologías o enfermedades que para ellas son efectivas. Sin embargo, pueden perjudicar nuestra salud y pueden darnos resultados muy a corto plazo y a largo plazo pueden dañar nuestro cuerpo. Por eso es importante que consultes y te asesores con un especialista o profesional de nutrición para asesorarte y guiarte en tu alimentación.